¡Nos vamos con esto y dice! ¡Más hotel! ¡La chica! ¡La chica que conocí! ¡Diana Elizabeth y su hija azul! ¡Saludos! ¡Para la gente de la H! ¡Saludos! ¡Gente de la H! ¡Saludos especiales! ¡Diana Elizabeth y su hija azul! La chica que conocí, me ha robado el corazón Desde que yo la vi, tranquilo ya no estoy ¡Qué hermosa ella! Hoy sus pasos a seguir, aunque me voy a hacer Hoy si no me das amor, seguro me lo estoy ¡Ven y dame tu amor! Esperando que estoy No me hagas más sufrir, que desvivido estoy ¡Maracanya! ¡Y Gaby el saludo! ¡Gabria, y Gaby el saludo! ¡A todas las razas! ¡A todas las razas, que apoya el contato, donde saluda! ¡Saludos a todos los muchachos! ¡Fanny, famy! La chica que conocí, me ha robado el corazón Desde que yo la vi, tranquilo ya no estoy Hoy se pasó a seguir, aunque lo que yo soy Si no me da su amor, si no lo merezco Ven y dame tu amor, esperándote soy No me agarro a sufrir, que desde mi vida estoy No te olvides de mi, aunque lejos estés Para que me recuerdes, mi amor te espero A la chica que conocí, me ha robado el corazón Desde que yo la vi, tranquilo ya no estoy Voy sus pasos a seguir, aunque lo que yo soy Si no me da su amor, seguro me beso Ven y dame tu amor, esperándote soy No me agarro a sufrir, que desde mi vida estoy No te olvides de mi, aunque lejos estés Para que me recuerdes, mi amor te esperaré Oye eso Lupita Rivera, saludos especiales Al Cachihuel, gente de Rancho Viejo, Cachihuel, saludos ¡Sessy Navarro! ¡Jejeje! 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 ¡Jejeje!